Hostia, vaya caminata, ¿eh? Nos estamos pegando. Vale. Oye, está amaneciendo, ¿no? Está amaneciendo y el sol saliendo. Voy a poner un poquito de agua para bajar. Aunque vamos directos a una cueva, pero... No hay... Bueno, hay un creeper por ahí, pero estaba lejos. Bajamos por aquí de chill. Cuidado con la caída. Cuidado, cuidado. Bajamos a la cueva. O sea, a ver... Podemos bajar, pero subimos. Se baja, pero va a subir luego. De frente. ¿Para qué? O sea, porque tenemos que ir a 0-0. Subimos por aquí, rapidito. ¡Eh! Cuidado, Nacho. ¡Juanacho! ¿Rujas? A lo mejor. Ah, no. Digo, ese fuego... A ver, esto puede ser spawner, ¿eh? Me meto con dos com. Vale. Me he cagado por un momento. No hay nadie. A ver, puede haber una TNT. No hay nadie. Nacho, te has llevado... ¿Hola? Te has llevado... ¿Querías flechas? Mira. Para mí. ¡Hostia! Lo que hay en este cofre. Chavales. Cabrón, dame una flecha. Mira lo que hay aquí. A lutear, a lutear. A lutear, a lutear. ¡Saqueo! Mira que hay una rosa de Wither. ¿Qué? ¿Por qué tanto mandan con aquí? Escucha, una spawner... Una spawner... O sea, un huevo de... ¡Hostia! Un huevo de... Un escut. Una azada de nederita. ¿Qué habla? Por favor. ¡Hostia! ¿Con un pez globo? Un pez con un pez globo. No, lo del pez globo me lo podría llevar, que eso nos da... Eso puede estar bien. ¡Hostia! Que tengo un huevo de champivaca, ¿eh? La champivaca está de puta madre. Escucha, lo de los arcos suele que llevarse a uno, ¿no? Juan. Yo me he llevado uno para mí, ya está. Yo, 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 yo... Es una... Son ballestas, no... Arcos, anda. ¿Quedáis aquí? ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué logro es ese, tío? ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Ah! Has pillado el... ¡Ah! ¡Ah! Espera, Nacho, coge aquí... ¿Tienes casco? ¿Tienes casco de hierro? Cógelo, cógelo, que está aquí arriba. Cógelo. ¿Por qué hay un casco de hierro ahí? Aunque lo he tirado yo, porque me he puesto este, que es igual, a lo mejor. Eh, Juan, ¿puedes llevarte... Herramientas de estas, para que te quepan? Arcos, si es posible, llévate arcos. Que los he tirado en el suelo. Vale, bien. Oye, esta casa está de puta madre. Sí. ¿Y este logro? ¡Ah! ¿Pero qué has hecho para conseguir el logro? Juntármelo al arco. ¡Ah! ¡Ah! No tengo flechas. Hijo de puta madre, perdón. Eh, vamos, Juan, que Nachos ha decidido hacer speedrun y... Y ha salido escopetado. A ver, en verdad, es lo suyo. Si nos tiramos media hora en la superficie, luego se hace de noche y no hay huevos ahí por el día. Vamos. Vamos looteando, tú. Vale, Juan se ha quedado la casa. No te preocupes. Me has dicho que coger los arcos es lo que estaba haciendo, coger los arcos. Sí, sí, pero... Claro, iba a decirle unos cuantos, ¿eh? Con tres o cuatro. Con tres, de hecho. O ni eso. Si es para luego dejarlo en casa. Eh, hay una aldea aquí. O un tío. Hay un tío aquí. Danger, maestro. Danger. Danger, maestro. H o Splinter. Slowfall Potion. Splinter no es el de las... Ya, Murron House. Portable Murron House. Eh... Déjame ver si tiene algo que nos interese. O le tiro por el barranco, me imagino. No da nada ese, hijo de puta. Y esta línea roja del hacha, que es. No lo sé. ¿Qué cojones? Me acabo de rayar. Es la durabilidad. Que tiene menos uno durabilidad. ¿Qué es eso de ahí arriba, mister? Una de un geón, pero... Tened cuidado, tened cuidado. No hay nada que nos... Ahí aparecen arañas de... De su cueva, ¿no? De su puta madre. Eh... Hay esqueletos arriba, o sea... Sí, sí, no, 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 no subáis, que hay esqueletos, que van a pegar, nos van a pegar. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 pero alguien está subiendo. Yo no. Yo no. Yo detrás de Nacho. Aquí hay una estructura de ladrillos. ¿Una estructura? Seguramente sea... Un brawl. Hostia. Hay algo que está en llamas. Todo esto. Mira, un bloque de... Ah, pensaba que era un bloque de diamantes, esto. Pucha, cuidado, a ver si un bloque de esto va a tener spawner. Cuidado. A ver si esto va a ser spawner. Ya. También cuidado, que puede ser algo de resto. Ne flotamos los tres y lo damos por culo. ¿Maldito? Esto ya lo looteamos nosotros en las pruebas que hicimos el otro día y no hayan dado el trampas, eh. Esto, ah, esto es lo de... Ah, sí, 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 es verdad. Lo que pasa es que está quemado porque hay lava. Sí, 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 es verdad, es verdad. Tío, las librerías están yendo a la mierda. Vamos a llevarnos algunas. Todas, ¿no? Por lo menos 15. Esto es un cofre trampa, pero no había... Que yo lo sepa, no. Están para rayar, sobre todo. Voy a dejar el warped este. Y lo del squid este... Ah, para quien lo quiera. El señor Squidward. ¿Sabes lo malo? Que creo que va a estar muerto. A lo mejor es Danger, eh, no. O sí. A lo mejor era Danger el de aquí. A lo mejor era Danger, porque, hombre, estaba un poco lejos, pero es que si no... Yo creo que como estaba quemando se estaba huyendo. Mucha inteligencia para un aldeano, eso. Los aldeanos no son tan inteligentes. ¿Qué estáis haciendo por ahí? No, no sé, pero en el que ataca Juan se la pela que ha visto un calamar de pago de la apentis. No he dicho a ningún. Pensaba que era un sulker, tío. Se la pela lúgicamente. A ver, ya va a ser un sulker y... Eh... Bueno, pauneo a un calamar y... Y lo mato. Diferencia total, ¿sabes? ¿Apaunea en mitad de la casa esta rara? No se pregunta. ¿Eh? Pero si no me ha dado. Yo no he hecho. Uy, la costumbre. Joder. Oye, no está... Hay un pararrayos ahí. Hay un pararrayos. Sí, pero será por cobre. Si Juan tiene el cobre para parar el 5-3... Ya, pero que hay un pararrayos que está puesto. Digo, no tendrá algo eso de esa zona. Para lootear. Para parar raios. Para parar raios. Hostia, voy a oligo la lava. Yo me voy la... Cuidado. No. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. A ver, vamos ahí. Estamos en menos 500 y 1000. Vale. Hay que subir esta montaña, por lo menos. Antes de que se haga de noche. Hay una casa ahí al fondo. Ah, no, es una luz. Sí, es algo de... Vale, aquí mismo, que está más o menos plana. Venga. Ah, no, espera, hay una cueva. No, pero no es muy allá. No, es una pared, no es una cueva. Pues aquí mismo. Que ya es muy de noche. Vamos para allá. Hay alguien al fondo. Yo, yo, estoy llegando, ya estoy llegando. ¿Por qué se hace de noche? Vale, me pesa el culo. Me pesan los huevos. Cuidado, al suelo. Franco perreador. Muchos zombies, esqueletos. Aquí hay... WTF? WTF? Aquí hay un árbol. He encontrado Tel Drasil. ¿Por qué? Y el Drasil. Uy. ¿Lo veis él? ¿Lo veis o no lo veis? No. No, el puto árbol gigante y no lo veo. Porque no he avanzado. A ver... A ver... A ver... A ver, que jones pasa. Nivel 19. Madre mía. Cuatro jones. Necesito... Diamante. Concretamente, con tres diamantes... Esto es de Minecraft normal, esto es del... No, no, Nacho. Esto está más moldeado que... Pues vamos a bajar a ver si... Esto está más moldeado que el San Andreas. Vamos a hacer una bajada ahí. Para la bajada... Bueno... La de mi papada. Vigiladme... Cubridme. Y si pongo agua... Ya he hecho yo una escalera. Y si pongo agua de Hugo... Creo que las hojas tienen agua. No me la spawna. ¿Qué significa? ¡Ah! ¡Me... ¡Oh! Se ha cortado... Un clipper... Un clipper eléctrico. ¡Hostia! ¡Franco! ¡Dispara, dispara, Nacho! Y cuando puedas, si eres un tan amable, me da fresas a mí. Cuando puedas. Sin prisa, bro. Toma. Toma. Porque había un clipper eléctrico, tío. Porque ha caído un rayo. ¡Ha caído un... ¡Eh, creeper! ¡Come on! It's for the science. Vale. Ah, que tiene una puerta. Es la chosera. ¡Pera, baja! Es la campana. La campana de Ana. Ah... Vale, gente. Tenemos base. Poco para mí activada. Yo creo que esto es del Minecraft, eh. Nacho, ¿cómo es esto del Minecraft? ¿Has visto esta generación? ¿Por dónde coño habéis entrado? Por la puerta. Literalmente por la puerta que tiene el tronco de nabo de esto. Hay un tío aquí acostado. Está bugueado. Se ha ido. Iba a hacer el chiste de... Pero no. De bueno, pues seguir trabajando. Se ha rayado. Se ha ido. No sé dónde estáis. Os he perdido. Joder, por perdernos con... 32 palos en la emberalda. Vale, es un flechero normal. ¡Hostia! ¿Qué cofre normal? Alchemical Corombo. Ah, pero ¿tú has visto de lo que estamos rodeados? 32 palos en la emberalda. Dame un momentito. Que se los doy ahora mismo. Ponte a talar. Vaya que se lo voy a matar. El calzobrón de la coletilla. Este es Nacho. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los aldeanos? Sí. Ahí está el flechero ese. ¿Dónde está el flechero? Eso digo yo. ¿Allá fondo? ¿Dónde? ¿En el agua? ¿Dónde? ¿Pero de dónde vengo yo? Ah, ¿dónde está el flechero? Ah, no. Que era Juan ese que me ha encontrado, tío. Nacho, van más perdido. Ojo puta, tío. Aquí lo que hay es uno que... Es Juan, ¿sabes? Y tiene puto globo. Y como para no verlo, macho. Pero que hay un brinco en stand. No habéis dicho nada. Me lo acabo de encontrar. Y no dicen nada. Que nos podemos hacer potis ya. Yo acabo de venir. ¡Pof! Que nos podemos hacer potis. Gente, gente. Se vende una manzana de oro tocha ese tío, eh. Escucha, esto cuando lo piquen no se romperá, ¿no? Que el cabrón del mod, ¿a quién lo ha hecho? Que no. ¡Que tenemos potis! ¡Que tenemos puta! Perdón, potis. Me la pela. Me la pela. Es que le meto un cuantazo así. Dios mío. Oye, nos hemos encontrado una estructura de la más rara, yo creo. El inicio es Sweet Golden Apple. Absorption 2, Regeneración 2. Oye, ¿esto renta o qué? Levante serio. No lo sé. Regeneración 2 por 2 segundos. ¿Esto renta más? Sí, 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 que renta. Nacho, ¿cuánto Sword King tienes? Nada. ¿Qué? Nada. Juan. ¿Qué? ¿Tienes tú la caña de azúcar? Yo no tengo caña de azúcar. ¿Seguro? ¿Se te ha robado alguien? Tengo pa. En la villa. Yo tengo palos, oro, caña de azúcar no tengo. ¿Nadie tiene caña de azúcar? No me jodas tú. Es que lo de la manzana mejorada... Vale. El sitio no está mal. Yo... diría que le falta todavía un poco de... un poco de decoración. Escucha, hay tormenta. Si no lo habéis notado. Oye, no es... Tío, voy a hacer el hielo de la piedra que es esta. Oye, ese hielo de la piedra. Yo me lo sentí hace dos años, cabrón. Que sí, que yo no te he hablado de ti. Que sí, pero que estás hablando de mí. No te he concentrado. Oh, mierda. Vale, estoy mirándose las fotos. No hay spookies ahora. Ahí, hielo, ahí, hielo. Hielo ahí, ¿por qué hielo? ¿Por qué es una trampa? Juan, pilla ese hielo. Pero de chile. ¿Por dónde habéis salido? A ti te lo voy a decir. Ah, por las caderas. Tío, espérate, digo, ¿de verdad no le está preguntando? Le digo a mí una hostia. Oye, por favor. Una hostia de realidad. ¿Por qué? Con tu cara. Con mi cara, pues tengo unas cuantas ya. Yo las tengo los... Eh. Cállate, eh. Cállate, tío. Bueno, salimos... Vamos a salir de... Me huele que va a haber tormenta, pero... Electric torment. Hombre, había antes un creeper electrozo, electrizoso, eso. Creeper electrozo. Por aquí hay agua. ¿Había un creeper electrozo? Oye, hemos tenido suerte en encontrar el árbol este, eh. Bueno, suerte o skill. ¿Por dónde se sube? Yo qué sé. Por aquí. Tío, ¿por qué sigue de noche? A ver si es que no se hace de día nunca, tío. ¿Te imaginas? No, no se me salía el juego. No, no, no. La luna estaba pasando, o sea... No te raios. ¿Qué día es? Día... ¿Qué? ¿Día cero? ¿Día cero? Día octavo antes de Cristo, eh. A ver. Game rule, do the life cycle, true, sí. Uy, voy a jugar con el retal. Do the life cycle es true. O sea, el día se mueve porque es día cero. Se reinicia el día. Ahora ha buggeado. ¿Te imaginas que está buggeado y que lo único que hemos hecho es...? No, buggeado no está porque si os dais cuenta, cada vez pasan más cosas. Tienen más equipo los mobs. ¿Qué? Se está haciendo más difícil, pero no entiendo porque... Es verdad que no sale lo de noche 1, noche 2, eso no sale ahora. A ver, no me creo que ahora mismo se... A ver, a ver. Un día manca dura 20 horas, a ver, todo esto. 10, 10 minutos. No, 20 minutos. El día de día, pues 10. Y el día de noche, otros 10. 10 y 10, 20. Media noche son 5. Pues ya está. Nada, ¿qué te has hablado ya? Nada, creo que sale... A ver, quita el punto polla hasta que está bien instalado, fuera. Joder, Nacho, que no puedo subir, que cago en la puta. Esqueletos y cosas que se han ganado masivo, que no me... Los Ghast... Fireball pone spawner grippers después de detonar. Tócate la polla. Los pigglins llevan... ¿Cómo? Las reinstall ahora son más comunes y pueden durar días... Ay... 7 días ya. ¿Qué spawner? ¿En el qué? ¿Ahora van jugando? ¿Dónde vas? Espérate. ¿Que te quiere marcar un Nacho? Ahora... Ahora salgo... Ahora salgo de la avanzadilla, Nacho. ¿Estás listo? ¿Estás listo, chicos? Pero es de día ya. Sí, sí. Bueno, está amaneciendo. Hago avanzadilla. Venga, avanzadilla es lo borrique. Me la juego yo. Juan. Que son más visitas. A ver. 3. 1, 2... Vale. He visto un Spooky. Dame media vuelta. Seguidme. Yo hago los creepers. Hay un esqueleto. Saltad al otro lado del río. Hay un creeper con un gorro de creeper, ¿eh? Yo hago los salmones que pegan. ¿Te imaginas? Estoy convencido. ¿Es un Spawner? Un Spawner a la derecha, cuidado. Spawner a la derecha, sí. No sé de qué, pero no me voy a acercar. Vale, me voy a acercar. ¿Te imaginas? Vale. Mis cálculos serán ciertos. Como yo. ¿Puedo? Por los viejos tiempos. Te mueres construyendo. ¿Eh? ¡Rabbit Cokes! Vale, ¿dónde nos hacemos la casa? ¡Rabbit Cokes! ¿Está entendido? No, fue la coña. Sí, Rabbit House. ¡Rabbit House! ¡Putas conejo! ¿Qué es eso? Hay que hacerse aquí una buena base. La hacemos en la explanada esta. Al lado de... Estamos al lado del frutero. Vale, yo... Yo me quedo... Entonces yo me quedo en la base, por si la buscas. Yo me quedo en la FK. Ahí. A ver, hacemos una... Yo la haría de piedra, porque de esto se puede quemar. De madera se quema. Tenemos agua al lado. Es una zona muy plana. Como las tetas de... Bueno. Tenemos... ¿He visto lava cerca, creo? Hay lava. No, a ver, la lava cerca. Seguramente tenemos madera. Juan está a tomar por culo. Son dos ventajas. Lo hacemos de cobblestone. Es un poco de cateto. Es que va a quedar muy caliente la base. Dale, dale, dale. Lo hacemos de cactus. Sí. Eso apenas te va a... Hostia, bueno, qué cosa más fea. ¿Pero qué haces? La base. ¿Por qué no la haces cuadrada? No sé, porque... Es que cuadrada queda más fea todavía. Vamos a hacer la serie. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pase? Pero tú mira... Pero vamos a ver. Dale F5. A ti te parece una forma normal. A él no sé, a él no sé. Pero vamos a ver, Nacho. Así, coño. Ya está. Así. Oye, por favor. Vamos a hacerlo así, por favor. No, no, no. Que no, que no. No, no, no. Vamos a hacerlo como te digo yo, por favor. A mí me gasto. Que meta. Es verdad que Nacho sabe mucho de base. Es que ha construido un montón. Que juega mucho a esto. Esto es meta. Hazme caso. El puto drogadicto. Esto es meta, tío. El puto Walter White. Bueno, ahora Facebook se llama meta, si no recuerdo mal. No, X. Ah, no. Este chaval no se entera de dónde tiene la cara. X, tío. Bueno, Xvídeo se llama. No, X es el Instagram. Ah, el Instagram. Dice loco que tampoco estoy usando de la cara. No, miento. El Twitter. Me he equivocado. Este está loco, tío. Uno no lo sabe, pero también se ha bubeado. Cobblegan. Ahora sí que me he activado lo del Cobblegan. No lo sabéis ninguno, en realidad. Es verdad, me he activado también. En realidad es Twitch. A ver, eh... Escribos. Casi revivo a alguien, claro. 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 Pero me encanta. That represents a little guy, a little guy, ¿eh? Pallo. Vaya puta mierda, mío. ¿Qué no? ¿Qué les parece? Pero yo diría que la va a ser bonita, ¿eh? La miniatura del vídeo tiene que ser una screenshot desde arriba de esa base. Ahora me pregunto, ¿por dónde coño se entra la base? Ah, por esto. Por F1. Por F1. Por F1. Por F1. A ver, hay que hacer una salida por el techo, ¿vale? Por si nos rodean los camperos. Vale. Vale, vale. Por si el equipo de F1 nos intenta raidear. Esto se llama jugar SAFE. Esto es esta puta mierda. Me lo ha hecho, digo yo. Me lo ha hecho, digo yo. Me lo ha hecho, digo yo. Me niego a tener el suro de tierra, ¿vale? No, no, gane, gane. Aunque sea algo de madera. Que no se va a quemar. Bueno, o sí. O lo de diamante, ¿eh? Puto baracho. Hola diamante, tío. Ja, guau. Hola diamante, tío. Hostia. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué te has pasado? Hola, poca de diamante. Bocadillo de mermelada. Hola, poca deillo. Vale, entonces... Hostia, un pigmen. Un pigmen. Uy, va. ¿Cómo corre, corre? Que se corre. ¿Por qué, coño, hay un pigmen aquí? Luego te lo explico. ¿Le mato? Que me da fuego DC para encantar. No, Nacho. Estás de corazón y te han muerto una vez. Tengo un arco, tengo un arco. Vale tener los santos huevos de decir que sí lo matan. Escucha, voy a dejar las cosas ahí. Y Nacho debería hacer lo mismo. Y Juan, que se ha pirado también, debería. Juan está matando cerdos para conseguir comida y que no, por lo menos algo útil. El Juan está matando cerdos. Juan está matando jugadores de... No. Del LOL. Ahí va lo que ha dicho. He sido bien. Del Fertnate. Pues también puede ser del Farnet. Del Farnata. Vayas. Vayas. Toma, aquí te dijo Mandango. Para Mandango en el que... Bueno. Dejo manzanas de... Es que me cuida el fjón. Pues sí. Voy a hacer el suelo de madera de abedul. Porque aunque esto sea una puta. Aunque sea una puta. Mira, este pollo lo vamos a encerrar en vallas, ¿vale? Ah. Vale. En vallas, en la moneda de la Animal Crossing. Qué mierda ya va a ser, tío. Oye, hacemos el suelo de librerías, ¿no? ¿Te imaginas? Lo haría si no fuera porque por fuera se ve como si fuera una verga. Digo... A ver, eh. Claro. Una verga, Madera, me he entendido. ¿Cómo coño me he entendido? Vaya, alguien dijo que no tenía huesos. A ver. Es que no... ¿A quién vamos a echar de la serie por mentirosos? Me callé la puta con... A ver, ¿quién vamos a echar de la serie por mentirosos y por soplapollas? Tío. He sido yo el que ha dicho que no tenía huesos. ¿A quién vamos a...? ¡A ti! Lo he dicho con el que conste. Oh, baby, a tree. No, mister. Por petición popular... Nos sentimos mucho... Popular petición, ¿no? Elbe ha tomado por uno. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Albe. Alba, sí. Vamos a pillar madera blanca. Pasamos... ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Puta niña, chico. Hay que preparar la base para cuando venga el otro equipo. ¡Guau! ¡Una triple creo! Imagínate que haga un sub-UHC con esto. O sea... ¿Dura? De cinco minutos. No, ni eso, yo creo. La serie más rápida de la historia. Yo imagino que una temporada, por lo que fuera, lo voy y lo hago así, ¿sabes? Con dos cojones. No hay pelotas. Hostia puta, que ya nos está costando llegar, sobrevivir. Ya nos cuesta respirar. A mí no. A mí no, dice. A mí no se me caen los anillos. A mí se me caen los huevos al suelo. A ver, ha muerto, de momento, uno cada uno. Debería haber puesto un contador de muertes, en verdad. Que es más humillante. Aquí, haciendo bif. Aquí se lleva a tomar por, vale. Esta vez es más pequeña que... No es mal spam. Pues si es pequeña, no te va a caber el PC. No lo pillas. Hasta luego, Nacho. Es que me ha dejado más con tu chiste de mierda. ¿Tienes algún problema de chiste? Sí. Vamos a jugar de la mano tuyo. Este chaval, quédate, va. Ush, se me escapa el pollo. Es que necesito matar ese pollo. A ver, vamos a hacer una granja de pollo, ¿vale? Eso sí que vamos a hacer. Vale. O sea, granjita de pollo. Que no voy a hacer más de meterlos en un bloque y luego los matamos. O sea, no, penséis que... Hay que hacer una salida a la mina. La verdad es que esta casa es muy terraria, ¿verdad? Eso es una cría, no lo voy a matar, de momento. No, no es una casa muy... Es una casa muy... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Para, pam, pam! ¡Pem, pam, pam! ¡Pem, pam, pam! ¡De noche, de noche, de noche! ¡Ojo! ¡Todos al coche, todos al coche! ¡Que es de noche, que es de noche! ¡Pem, peo, peo, peo! ¡Wee, wee, wee, wee! ¡Champ, champ, pam, pam, pam! ¡Uh! ¡Pam, pam, pam! ¡Uh! ¡Pigman! ¡Uff! ¡Vaya te vaso, eh! ¡Araindum, mamacens, acorn! ¡No, me jodan! ¡No ponen piglin en la cara! ¡Pero cabrón, los piglins son neutros! ¡Es una broma, broma! ¿Cómo se nota que no juegas mindcraft? Porque los piglins en el overworld se convierten en pigman. ¡Ah, pom, mon! Eso te pasa por no jugar mindcraft. Que al final, si quieres hacer una prank, no te... ¡Oh, vas a poner a un keeper en la cara! ¡Amazing! Y el premio al vacilón del año es para... ¡Nasus! ¡Juan Cisco! ¡Juan Cisco! El que se comió un cisco. Vamos a cocinar. El suelo, ahora lo voy a poner de stone, no de cover. ¡¿Qué haces?! ¡Vale, si quieres por... ¡Pero tienes suficiente dipslase para llenarlo todo! Yo cocinando piglinos maldados. Bueno, de igual, es la de ellos. ¿Por qué quitáis la puerta? Vamos al mar a coger algas y le hacemos de bloque de algas. ¡Venga! ¡Ey! ¡25 manzanas! ¿Qué es hijo de puta que tiene tantas manzanas, tío? Eh, yo he pillado manzanas y las he dejado. Pero ¿por qué todo el mundo tiene manzana menos yo? ¡No, no! ¡Que sea la última vez! ¡Que sea la última vez que qué! ¡Que te doxeo! ¡No me da la gala! Pues sí, por favor. Que ya más de una vez se la ha escapado en directo o sin directo y me he quedado con los huecos encima. ¡Está sin respuesta, yo! Ya está lloviendo. Ah. De... Yo lo de las puertas están bien, pero había que hacerlas de hierro. Había que hacerlas de hierro, ¿no? Sí, porque si no van a venir jugadores. ¿Habéis puesto una por cada persona? ¿Yo por cuál tengo que salir? Por la... No, por... Hay que hacer una mina, por cierto. Caliente, si puede ser. ¡Ay, mi gatito bonito! Ven aquí. Ven, 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 ven. ¿Me cojas? Por ahí no, cabrón. Por eso dijo ella. Si quiere hacer una mina es la hacia la mesa, ¿no? Hacia la... Hacia aquí. La mesa está por otro lado. Que cosa más fea va a quedar. Vamos a hacer escaleras, ¿vale? Para subir y bajar de forma rápida y concisa. Como riguro. Hay que farmear, Juan. Hay que farmear, Juan. Oh, oh, yeah, oh. Hay que farmear, Juan, yeah. Como sé que te gustan las tareas repetitivas. Sí, después. Te voy a dar una misión, ¿vale? Que es mediramente importante, que es pillar flechas. Esto sabrás cómo funciona. This is a classical UHC joke. Toma. Y es una buena pala. Te hago otra, si quieres, de hierro. Yo he de segunda. Yo he de segunda. La que no te dé tal, la va recuperando, ¿vale? Que tampoco puedes salir. Toma. Te doy otra. Vale. La piques con la mano, que la juego. Tampoco es plan. Tengo un spawn egg de esto. Sí, está muy bien. Cuidado, hay un sombo colombo. Si veis que empiezan a romper la puerta, Juan, pon bloques y ya está. Y si veis que... Y si llaman de... De Iberdrola, les dices que no estoy. Que vuelvo en cinco meses. Que mido las mamas. Y si es la policía, diles que he muerto. Y si es tu padre. También que he muerto. A ver, voy haciendo un pabafo, Juan, o sea, digo, naces. Vale. Vale, en plan, me da sudo. Yo sigo viendo Instagram. No. No, mis huevos. Si me acabas de dar like a una foto, cabrón. Que salgo en pelotas. Bueno, por lo menos ya tenemos una base. Nos hemos hecho con cosas de hierro. Sí, el problema. No sufrimos mucho la dificultad de momento. Yo no tengo... ¿Cómo se llama? Ahí está. Uy, alguien quiere... Dixie, cállate ya. Joder. Alguien está en modo necesito atención. Alguien está en modo notisme senpai. A ver. Joder. Se cagó la puta. Estoy grabando, Dixie. Me está tomando por culo un rato. Pulecita. No hay madera. Así que no puedo hacer las herramientas. Yo tengo madera, pero de artista. Toma, ¿qué quieres? ¡Oscala! ¿Quieres palas? ¿Quieres palas? Sí. ¿Toy ayer con lo de la grava? ¿Te has pasado el rato así de cogiendo grava? Sí. ¿Cuántos pedanoles tienes ya? Uy, ¿qué ha pasado? Espérate que me ha movido esta... ¿Qué ha pasado? Creo que ha sido la gata. Tú no eches la culpa, Dixie. Pero no sé qué lo que ha pisado para sacarme de la llamada. Dixie significa puto borracho. ¿Qué juego es el Europa Universalis IV? Ese es tipo... Ojo y esas cosas, ¿no? Ese juego es uno de los juegos de palos más... Es que está gratis, en Epic. Pues arrímate que te voy a enseñar unas cuantas cosas. A lo mejor tiene crossplay con Steam, en este tipo de juegos suelen tener crossplay. Sí, es igual que cuando jugábamos al... Cif. Al Cif. Al Cif, ¿eh? Jugamos al Cif. Al Cif, al ladrón. ¿Cuánto...? Escucha, yo esto no lo voy a subir por episodios ni nada. O sea, yo cogeré lo que hemos grabado hoy, lo editaré en un vídeo de 20 minutos y pondré día uno. Sí, yo haría algo así como... Bueno, sí, capítulo uno, capítulo dos, tal, algo así, tal... Pero editado, o sea, es que no sé todo. No, no, claro, por eso te dije que no lo iba a hacer en directo, porque piensa que mucho tiempo del episodio es picar. Si no ocurre nada interesante, lo corto, hombre, si hay tensión y tal, sí. Entonces, esto lo dejamos en episodio uno. Esto será en episodio uno, hombre, episodio uno. Voy a ver si es de día para poder hacer la disparita afuera, si no, pues no dan por culo, pero voy a ver si me deja, si puede ser. Joder, ya he picado, me he dado... No, me han dado varios. ¿Qué pasa, tío, Juan? ¿Qué haces, Juan, con la picando con la mano? Porque he dejado todo. Ahí va, me he ido sin querer. Entra, que es de día y no hay nadie. Vamos a hacer aquí la despedida. Uy, espera, es que me he ido sin quererte, ¿verdad? Que sea la última vez. Voy a quitar los cactus de aquí porque nos pueden trolear. Ahí va, creo que he apagado el Redmi este sin querer y uy, uy, estoy cerrando Discord. ¿Te imaginas? Ahí, chavales, que estoy apagando el PC sin querer. No, le he dado a pagar. Ay, se me está apagando. No, no me ha dado tiempo a darle a cancelar. Ay. Bueno, qué lástima. ¿Por qué tapáis la puerta? ¿Sois un normales? Eh, porque he visto... Vale, tenemos dos pollos. Qué puta madre. ¡Bien, dos pollos, dos pollos! Ya pueden follar. Vale, bien, en F5. Bueno, chavales. Pues, hasta aquí el primer capítulo de Super Ultra Hardcore. Hemos conseguido hacer una base. Tener aquí los pollos. Bueno, ya tenemos, ya llevamos dos muertes íntegras. Y cuidado que no haya otras más porque están las cosas mal de vida. Pero bueno, ya estamos, ya vamos un poquito y chequetándonos. No sé si para el próximo tendremos un poquito más ampliada la base o qué. O bueno, no, para el próximo seguramente exploremos el viva de mesa. Hay que pillarlo, Roya. Miremos el de mesa. Nice car. Pues nada, ¿qué haces poniendo una pared de puertas? Hay que ser inteligente, tío. Inteligente, ¿sabes qué? Te pueden entrar, o sea, vienen cinco zombies, revientan la pared y te entran. Eso es mentira, eso es mentira, hombre. Eso es mentira, es que vaya puta mierda de la casa. Vaya puta mierda. Es un hiru de cilipollas. Es que parece, bueno, si te digo que parece. Que he visto chavo. ¿Divertido de una lir? ¿Seis? ¿Cuatro? Pues no vota. ¡Ay, que me han matado haciendo cilipollas! ¡Eres muy cilipollas, tío! Tío, no me he quitado nada, creo. Eh, Juan, ¿cuánto retraso aquí? Tenéis tremendo retraso. Baby, baby. Bueno, cracks. Esperemos que os haya gustado. Bueno, chicos. En la porro próxima. Yo despidiéndome, bueno, chicos, y yo para ir a grabar antes. Es que me han motivado, bueno, chavales. Bueno, chicos. Bueno, chicos, y si os haya gustado, comentad, like, suscribiros. Suscribiros con Prime. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Gracias.